Don Roberto Centeno, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, aquí andamos. Esta noticia nos habla que Bruselas cogerá y mirará si nos da el dinero en función de que cumpla los requisitos que en su momento se pactaron. Si Pedro Sánchez, al ritmo que va, no está cumpliendo ninguno de esos requisitos, ¿usted cree que Bruselas dejará de mandar ese dinero o el dinero que mande será mucho menos de lo que se prometió? Vamos a ver, mire usted, don Jesús Ángel, para mi desgracia, la verdad es que Bruselas lo conozco muy bien. Cuando digo Bruselas no me refiero a la ciudad y también, sino a lo que es la infraestructura de la Comisión Europea. Para que ustedes tengan una idea, y esto a algunos les puede sonar raros, la burocracia de Bruselas, la gente que decide allí, es la más corrupta del planeta. La más corrupta del planeta. Hay direcciones que las llaman las del 15%, sin nada de tonterías del 3% como en Cataluña los separatistas, no, del 15%. Eso por un lado, de lo que hay allí. De lo que hay allí. En segundo lugar, España lleva incumpliendo todo lo incumplible desde hace más de 10 años. Y no solo no ha pasado nada, sino que cuanto más incumplíamos, más dinero nos daban y menos nos controlaban. Son un atajo de golfos irresponsables. Pero ahora hay una situación nueva. El hecho de que Vox Populi diga que no lo quieren decir... No, hombre, no. Lo que pasa es que ahora mismo no saben qué pasa. ¿Y por qué no saben qué pasa? Pues muy fácil. Porque este fin de semana ocurre un acontecimiento astral, una conjunción astral. Que son las elecciones en la República Federal Alemana. Y todo depende de ello. Porque los que mandan en Bruselas, y todo se hace en función de lo que deciden, son los alemanes. Entonces, lo que sí va a haber, porque todos los partidos que concurren a las elecciones están en esto de acuerdo, es que se ha acabado la barra libre de la señora Merkel. La señora Angela Merkel, que probablemente quiere ser santa, y ser santa Angela Merkel, con motivo de la pandemia levantó todos los controles de todo tipo y ha puesto la barra libre. Y en el caso de España, con el miserable traidor guerra civilista de Sánchez, es que nos ha endeudado en 300… bueno, nos ha dado el Banco Central Europeo 300.000 millones de euros. Y este año nos va a dar 100.000 millones de euros. Bien, para despilfarrarlos. Entonces, primer punto. España puede incumplir lo que le dé la gana, porque no va a pasar nada, de momento. Llegará un momento, pero no sé cuándo va a llegar, en que esto puede cambiar. Y puede cambiar, uno de los temas que puede cambiar, es quién sea el nuevo gobierno alemán. Que incluso, aunque fuera el Laschet, que es el, digamos, el sucesor de Merkel, aunque tiene bastantes pocas posibilidades, también ha dicho concretamente que cada país se va a pagar su déficit a partir de ahora. Eso para España sería mortal de necesidad, porque, bueno, necesitamos una cantidad ingente de dinero para poder sobrevivir. Y más ahora, porque el jueves pasado se ha sabido… Sí, pero todavía no me adelanto esa noticia. Bien, claro. Espérase un segundo, voy a poner… Gracias.